Este incidente ocurrió hace aproximadamente cuatro meses, tal vez más, pero no estoy completamente seguro. Tenía 19 años en ese momento y me dirigía a casa desde la universidad después de clases. Normalmente llevaba mis llaves conmigo, pero en ese momento las había perdido y mi mamá aún no me llevaba a hacer una copia nueva. Recuerdo que insistía, pero ella no me escuchaba. Entonces golpeé la puerta para llamar la atención de mi hermano menor y que saliera a dejarme entrar. Sin embargo, mi mamá también le había quitado las llaves a él dejándolo fuera. Le pedí a mi hermano que me pasara mi cargador de mi habitación y llamé a una de mis tías para ver si podía quedarme en su lugar de trabajo mientras tanto. Ella estuvo de acuerdo y me dijo que llamara a un Uber. Cubriría los costos. Cuando llegué el Uber no me recogió justo en casa, sino en la casa al otro lado de la calle, sin razón aparente. En el momento en que vi al conductor, me dio una sensación extraña, pero tiendo a ser paranoico cuando tomo un taxi. Entré, bajé la ventana y agarré fuertemente ambos de mis teléfonos. Todo parecía relativamente normal hasta que llegamos a la zona donde estaba el lugar de trabajo de mi tía, una tienda de conveniencia y un desarrollo de viviendas privadas. No sé si ese es el término correcto, pero condominio no sonaba del todo bien. Pasó de largo y afirmó que estaba siguiendo el GPS cuando le pregunté, pero no me dejó ver el GPS. Parecía conocer exactamente a dónde iba, pero yo estaba en problemas desde el principio porque no soy bueno con las direcciones y solo podía confiar en que el conductor reconociera a la zona, lo cual hizo. Sin embargo, no tenía idea de a dónde me llevaba. Recuerdo ver una fuente que no reconocía de cuando mi mamá conducía hacia la casa de mi tío, pero eso estaba mucho más lejos del lugar de mi tía. Estaba tratando de entender qué hacer porque este tipo había pasado por muchas casas vacías. Algunas incluso parecían estar en construcción. Luego se detuvo cerca de un lugar que parecía el fin de la civilización. Estábamos literalmente en una colina y apagó el auto. Mirando hacia atrás, recuerdo cuánta suerte tuve de varias maneras. Mi mamá no tenía crédito y tan pronto como pensé en eso, mi tía me llamó y me preguntó dónde estaba. Se me cayó el corazón porque no tenía idea y este tipo solo me estaba mirando. Le dije que no sabía y le pregunté, oye, ¿a dónde me llevaste? Y él respondió, seré honesto chico, tuve segundas ideas sobre lo que estaba a punto de hacer, así que mejor vete. Eso fue suficiente para mí. Agarré mi mochila, abrí la puerta rápidamente y dije en voz alta, supongo que me dejaré salir. Luego corrí como si no lo hubiera hecho en mucho tiempo. Incluso tenía miedo de llevar la mochila en la espalda por si me perseguía y tiraba de ella, así que la sostuve en la mano con mi sudadera atada a la cintura, pensando dónde esconderme. Consideré llamar a la puerta de alguien, pero por alguna razón, eso no me parecía seguro en ese momento. Recuerdo decirle a mi tía que no colgara porque él todavía me estaba siguiendo en el auto. Luego vi un área vacía rodeada de paredes de concreto con una fuerte puerta con barras y había suficiente espacio debajo para gatear. Literalmente lancé la mochila, me arrastré debajo y me escondí allí. Había una gran caja de control eléctrico y me metí adentro y me escondí, manteniendo a mi tía en el teléfono. Ella y mi tío estaban en una llamada entre ellos poniendo crédito en mi teléfono y pidiendo mi ubicación en tiempo real a través de WhatsApp porque no tenía idea de dónde estaba, literalmente en medio de la nada. Esperé allí durante quizás dos horas y este tipo no se iba. Incluso tuve que ir al baño afuera de la caja y corrí de inmediato de regreso adentro. Había incluso arañas pequeñas y viejas celdas de panal, así que también lidié con la ansiedad de mi aracnofobia y tripofobia. En algún momento supongo que este extraño se fue y mi tío llegó en su camioneta. No sabía dónde estaba así que seguía tocando la bocina y diciéndome que señalizara cuando lo podía oír acercarse. Finalmente lo hice y salí. Por un momento pensé que tal vez había sido un malentendido y simplemente salté del auto de este tipo como un maníaco sin pagarle. Pero cuando llegué a casa después de quedarme en la farmacia de mi tía, hasta que mi mamá, que aún no sabía mucho sobre lo que acababa de pasar, me recogió, revisé la aplicación de Uber. No sólo decía que ya había pagado sino que también decía que había llegado a mi destino. Descarté esa posibilidad. Le había dicho a mi tía que no le dijera a mi mamá al respecto porque tiende a reaccionar exageradamente ante este tipo de inconvenientes y contarle sólo la habría asustado y no habría sido de ninguna ayuda. Sólo la informé cuando la llamé para que viniera a recogerme y de camino a casa para hacer una copia de la llave porque, por supuesto, algo malo tenía que pasar porque ella realmente me escuchó. Hoy en día siempre pone crédito en mi teléfono de antemano. En fin, eso es lo que sucedió. Manejé la situación como Indiana Jones en dos ocasiones y hasta el día de hoy, mi familia presume de cómo pude mantener la compostura y reaccionar rápidamente, lo cual todavía me sorprende. Recuerdo ver vidrios rotos y barras de metal tiradas y decirle a mi tía, si voy a caer me lo llevaré conmigo, de manera bromista porque sus niveles de azúcar en la sangre estaban actuando mal en nuestro camino a casa. Mi mamá me preguntó si pensaba que iba a morir y le dije que por supuesto, pero también sabía que enloquecer sólo me haría un blanco más fácil y no ayudaría en absoluto. Cuando lo recuerdo, más que sentir miedo, siento enojo. Podría haber sido una de las muchas chicas que simplemente desaparecen y luego las encuentran muertas en una colina o una zanja aleatoria. No puedo decir que sufra de culpa del superviviente o algo así porque honestamente no lo hago, pero no puedo evitar pensar que eso podría haber sido yo cada vez que veo en las noticias a un niño o adolescente desaparecido o encontrado muerto. Realmente podría haber salido mal. Mis padres les gusta creer que este tipo era un novato que tal vez se compadeció de mí y me dejó IR porque si hubiera querido, podría haberme lastimado con algún tipo de arma o simplemente intentado matarme en ese momento. Ni siquiera lo sé más. Envíe su perfil a todas las chicas que conozco para que, si alguna vez le tocaba ser su conductor de Uber, lo cancelaran y llamaran a la policía. Y desde entonces no tomo más Ubers. Estoy del pensamiento de que todos deberían saber un poco sobre autos. Siempre he tenido inclinación por la mecánica y creo que eso podría haberme salvado hace unos años. Estaba usando aplicaciones de citas y conocí a un chico que parecía súper agradable. Hablamos durante unas semanas antes de estar dispuesta a conocerlo en persona. Su papá era dueño de una tienda de armas local, donde solía ir a comprar suministros para disparar a blancos. Solía participar en una liga de mujeres para competencias de tiro. Así que lo había visto por ahí y tenía una impresión decente de él, pero quería estar segura. Me invitó a un concierto en un sitio conocido en la ciudad. Era un concierto que realmente quería ver y pensé que sería seguro ya que era en un lugar bien conocido con mucha seguridad. Dejé que me recogiera porque había hablado sobre mecánica y autos y quería mostrarme su Mustang del que presumía lo bien que lo mantenía y lo cuidaba. En ese momento me interesaba la carrera de prueba de tiempo, así que estaba interesada en ver lo que había hecho. Me recogió y nos dirigimos al evento. Justo antes de salir de la autopista, dijo que su auto se comportaba de manera extraña. Estaba observando el tablero y si has estado en carreras, sabes que nuestros autos y camiones suelen tener accesorios adicionales, ya sea porta equipajes y medidores de posventa o interruptores. Por lo general hay algo adicional dentro del auto. Sin embargo, no había nada extra. El auto parecía estar cambiando correctamente. No había temblores ni ruidos, nada que indicara problemas. Pensé, eso es extraño. Lo único que dije fue que deberíamos intentar llegar al concierto y estar a menos de una milla de distancia. Era mejor que estar atascados en la autopista. Estuvo de acuerdo y condujo con mucho cuidado el último tramo. El concierto fue más o menos bien. Él seguía observándome y comprándome bebidas, las cuales me negaba a beber. Cada vez que me daba una, inventaba alguna excusa. Iba al baño y simplemente la tiraba. Él seguía haciendo comentarios sobre lo bien que manejaba el alcohol y yo empezaba a sentirme súper incómoda. El concierto terminó y era hora de irnos. Este concierto tuvo lugar en el sitio de la reserva local y en ese momento la reserva no tenía muy buena señal de celular. No pude comunicarme con nadie para que viniera a buscarme. Decidí armarme de valor y convencerlo de tomar la antigua carretera en lugar de la autopista. Puede sonar tonto, pero cuando tomas la antigua carretera, aunque sea más lenta, la gente suele estar más dispuesta a detenerse y ayudarte que en la autopista. Pensé que si tenía problemas con el auto, sería más seguro y no tendríamos gente pasándonos a 80 millas por hora. Llegamos a la mitad del camino entre el sitio de la ciudad y nuestra ciudad y dijo que el auto se comportaba de manera extraña de nuevo y se detuvo. Estaba completamente sobria y no noté nada mal. Así que cuando bajé del auto para revisar con él, empezó a hacer comentarios sobre cómo estaba borracha y debería esperar en el auto porque no podía confiar en indios borrachos, especialmente en una niñita como yo. Eso fue lo que dijo y este tipo no tenía idea de que soy nativa y que realmente tengo albinismo. Se me erizaron los pelos del cuello en ese momento, así que revisé mi teléfono. Apenas tenía señal y empecé a enviar mensajes a mi papá mientras me alejaba del compartimiento del motor. Noté que él me estaba mirando, así que empecé a actuar como si estuviera tratando de conseguir señal para pedir ayuda. De reojo, vi a este hombre quitar los cables de las bujías del distribuidor y cambiar el orden. El orden de los cables de las bujías se conecta al distribuidor según el orden en que los cilindros disparan. Haciendo eso, el auto funcionaría terriblemente o ni siquiera encendería. Logré enviarle a papá una foto de lo que estaba haciendo. Mi papá me dijo que empezara a caminar. Cuando me alejé, este tipo volvió al auto y abrió su guantera exponiendo una pistola que tenía. Me dijo que no me preocupara y que estaríamos a salvo. Probablemente rompí un récord mundial en lo rápido que estaba enviando mensajes a mi papá. Él me dijo que empezara a caminar y le dijera al tipo que él estaba en camino y que nuestros amigos vivían más arriba en la carretera. Así que lo hice. Empecé a caminar con determinación y me alejé lo más rápido que pude. Este tipo realmente me estaba gritando y yo le gritaba que el viento hacía mucho ruido y no podía oírlo. Volveré con nuestros amigos, decía, pero estaba asustada. Estábamos a 10 millas de la ciudad sin nadie alrededor. La carretera más cercana llevaba a un cementerio, así que realmente no había nadie allí para ayudarme. Tenía una sensación muy mala a medida que me alejaba del auto, así que me di la vuelta y miré. Ahora el capó estaba cerrado, las luces estaban encendidas, así que decidí esconderme en la irrigación agrícola junto a la carretera. Seguí caminando hacia la ciudad y le estaba contando a mi papá lo que estaba sucediendo. Escuché un auto acercándose lentamente por detrás y vi una linterna, así que me pegué al lado de la zanja y esperé a que pasara. Una vez que no pude oírlo, salí y seguí caminando entre las hierbas. Mi papá me envió un mensaje diciendo que me vio, así que cuando se detuvo, corrí hacia la camioneta. Mientras íbamos hacia la ciudad, pasamos junto al tipo y tenía como tres patrullas de policía a su alrededor. Mi papá me dijo que no me preocupara por lo que sucedió. Supe más tarde por el rumor que había sido acusado de delitos violentos en el pasado y que esa noche fue arrestado por llevar un arma oculta sin permiso. La policía nunca me habló, pero no he vuelto a ver a ese tipo en la ciudad desde entonces. Si no tuviera experiencia con autos y no supiera lo que estaba haciendo, podría haber estado muerta en esa zanja en lugar de escondiéndome. La mayoría de las comunidades ofrecen cursos básicos de cuidado y mantenimiento de autos y recomiendo encarecidamente que todos los tomen al menos para conocer lo básico. Este tipo sabía que yo conocía sobre autos, pero su objetivo era emborracharme tanto que no me tenía cuenta de lo que estaba sucediendo. Tenía alrededor de 17 o 18 años. Había ido con una amiga a un bar que no era muy estricto al verificar las identificaciones, así que tomamos bastantes copas. Salimos cuando cerró el bar y acompañé a mi amiga a su casa, que estaba a unos cinco minutos a pie del bar. Se suponía que me quedaría en la casa de mi hermana para cuidar a sus hijos al día siguiente. Había perdido el último autobús, así que decidí caminar. Era una caminata de cuatro horas que ya había hecho muchas veces durante el día y ni siquiera se me ocurrió que una chica vagando sola en medio de la noche era una decisión arriesgada. Ahora nunca saldría sola después del anochecer y tomé esa decisión esa noche. Mientras caminaba la mayor parte de la ruta pasaba por áreas residenciales, algunas estaciones de servicio y tiendas de ropa. Alrededor de tres horas en la caminata había unos 30 minutos de brecha entre una urbanización y la siguiente, que era solo un camino rural con campos a ambos lados. Sabía que se acercaba este camino rural y, a medida que me acercaba y el efecto del alcohol disminuía, comencé a pensar que había tomado una decisión estúpida. Las carreteras habían estado bastante tranquilas y, para ese momento, eran probablemente alrededor de las tres y media AM. Un coche blanco pasó junto a mí en dirección al camino rural, pero no pensé mucho al respecto. Un minuto después, el mismo coche pasó de nuevo en la dirección opuesta, disminuyendo la velocidad al pasar por mí. Todas las ventanas estaban tintadas, así que no podía ver quién estaba dentro. El coche dio la vuelta más adelante y se acercó nuevamente hacia el camino rural. Pensé, uh oh. Estaba llegando al final de las urbanizaciones y más cerca del camino rural, así que me desvíe a la derecha hacia la urbanización y esperé fuera de la vista durante lo que pareció una eternidad, aunque mirando hacia atrás probablemente no fue mucho tiempo. Escuché pasar un coche varias veces y luego todo quedó en silencio. Pensé que probablemente era seguro continuar ahora. Salí de las urbanizaciones, miré alrededor y no vi a nadie, así que continué mi viaje. Cinco minutos después, en el camino tranquilo, el mismo coche blanco me pasó desde atrás y se estacionó un poco más adelante en un área de descanso en mi lado de la carretera. Reduje mi paso y comencé a entrar en pánico. No quería dar la vuelta porque entonces el coche estaría detrás de mí y ese pensamiento me asustaba aún más. No podía cruzar porque no había acera al otro lado de la carretera, así que simplemente caminé lentamente hacia este coche blanco, cada vez más asustada. En ese momento, un taxi se detuvo junto a mí y el conductor bajó la ventanilla, preguntándome si quería que me llevara a casa. Ya estaba en pánico y casi le grité que no me subía a autos con desconocidos. Él dijo que tenía una hija de mi edad y que no le gustaría que estuviera fuera a esa hora. Miré al taxi, miré el coche blanco y simplemente corrí y salté al taxi. Mientras nos alejábamos miré hacia atrás y vi el coche blanco a alejarse a toda velocidad en la otra dirección. El taxista me dejó en casa de mi hermana. Siempre pienso en retrospectiva y me pregunto, en primer lugar, cómo pude ser tan estúpida y, en segundo lugar, qué habría pasado si el taxista no se hubiera detenido. Hace aproximadamente un año regresé a casa. Mi madre vive en un parque de casas móviles en algún lugar remoto. Nunca tuve problemas con los vecinos. Yo me ocupaba de mis asuntos y ellos de los suyos. El prometido de mi madre, por otro lado, siendo la mariposa social que es, tiene que conocer a todos entrando y saliendo alrededor de la cuadra. A principios de este año, comenzamos a ver a un nuevo chico al lado viviendo con lo que pensamos que era una madre soltera y su hijo. Pensé que tal vez era un nuevo novio o algo así. Por supuesto, el prometido de mi madre inmediatamente comienza a conocer al novato del vecindario. Pero en los meses venideros, las cosas comienzan a ponerse extrañas. Cuando mi hermana salía, notaba que el nuevo vecino Héctor salía volando por la puerta trasera para hacer cosas mundanas al azar. También lo veía mirando por la ventana con frecuencia, pero no le prestábamos mucha atención porque a veces mi hermana puede ser muy dramática. El prometido de mi madre solía dejar que usara nuestra manguera de agua para regar su jardín. Nunca entendí por qué, pero cuando recibimos la factura del agua y era de más de 200 dólares, le dijo que no podía seguir dejándole usarla porque todo está tan caro hoy en día. Héctor se puso inmediatamente agresivo y trató de decirle que éramos nosotros quienes estábamos usando demasiada agua, no él. Algo así nunca nos había pasado antes desde que vivimos aquí. La semana pasada recibí una solicitud de amistad aleatoria del vecino en Facebook. No pensé mucho en eso en ese momento, así que la aprobé, pero el prometido de mi madre me avisó que Héctor había hablado sobre lo bonita que era yo y le pidió mi información de Facebook, actuando como si no supiera si tenía o no una cuenta en Facebook. En ese momento me di cuenta de que había revisado cientos de amigos del prometido de mi madre en Facebook para encontrar mi perfil. Para entonces ya habíamos estado hablando en Facebook, pero solo como un chat amistoso, así que no pensé que hubiera daño. Además, pensé que él ya había visto que tenía novio porque mi perfil claramente dice, en una relación. Mencioné a Héctor lo que el prometido de mi madre le dijo, y él dijo que no iba a endulzar las cosas. De hecho me llamó sexy y todo. Le hice saber que tenía novio y se disculpó. Pero si piensas que eso fue la última vez que hizo un comentario o insinuación, estás equivocado. Es como si ignorara completamente que estoy con alguien. Incluso me ha pedido que vaya al bosque con él, que lo encuentre afuera por la noche y en general me hizo sentir tan incómoda. En este punto, estoy harta de hablar con él. Pero una pieza crucial de información que el prometido de mi madre omitió fue que Héctor salió de prisión hace meses por hacer cosas realmente malas, como allanamiento de morada, incendio provocado, entre otros, y la peor de todas, homicidio por apuñalar a un hombre mientras cumplía su condena. Él afirma que fue defensa propia, pero no tengo ni idea de cómo está caminando libremente ahora. Pero eso es otro tema. Por lo general, cuando un chico no capta la indirecta de que tengo novio, simplemente les digo que se alejen, los bloqueo, y ya está. Pero mi madre no piensa que esa sea la mejor opción. Incluso mencioné ignorarlo. Pero ella piensa que podría ir directamente si me ve afuera y confrontarme por dejarlo en visto. De hecho, lo atraparon caminando por nuestro patio tratando de encontrarme un día. Así que su teoría no es descabellada. Mi familia y mi novio están aterrados por mí. Mi madre me dice que ya no se me permite salir sola y solo estoy tratando de ahorrar lo suficiente para mudarme de aquí. Les actualizo la historia gracias a todos por tomarse el tiempo de leer y responder. Anoche, mi familia, mi novio y yo, estábamos afuera hablando en el porche delantero, simplemente pasándola bien. Comenzamos a escuchar gritos al lado y el vecino espeluznante se fue rápidamente en la camioneta. Luego, unos momentos después, regresó y escuchamos a una mujer gritando, quítame las manos de encima. Llamamos a la policía y más personas se presentaron en la casa. Mi madre, mi novio y yo nos fuimos a la ciudad y ya era de noche. Cuando llegamos al final de la calle para llegar a la carretera principal, nuestros faros iluminaron a una persona al lado de la carretera. Era el vecino espeluznante aferrándose a su teléfono y mirando hacia la carretera. Hoy supe que mintió sobre estar soltero y estaba engañando a la madre de sus hijos. Esta pobre mujer había hecho todo por él, solo para que él intentara engañarla con lo que descubrí que eran otras 16 mujeres. Puedes decir que sus sucias artimañas le alcanzaron. Ahora ella lo echó a la calle. Ya no vive al lado y, en cuanto al alboroto que escuchamos, sé que ella es dueña de todos los autos que tienen allí. Así que supongo que intentó huir en uno de ellos una vez que ella lo enfrentó por los mensajes sucios. Ella debe haberlo hecho volver con él, ya que es suyo. Y él intentó pelear con ella. Él debe haber sabido que alguien iba a llamar a la policía, así que huyó a pie dado su historial y no quería volver a la cárcel. Esa es mi mejor suposición según todo lo que escuché anoche y de su ex misma hoy. Esto es lo mejor que puedo deducir. A la mujer de al lado lamento mucho que tú y tu familia hayan tenido que lidiar con todo esto. No se merecía nada de esto.